Del primero al 7 de mayo se atendieron 13 buques internacionales que llegaron al país. En el puerto Corinto, nueve buques internacionales que trajeron productos de importación en más de 900 contenedores. Ahí venían llantas, muebles y artículos ferreteros. Y se exportaron en 919 contenedores azúcar, café, banano y tabaco. Eso equivale a 29.363 toneladas. El presidente de la empresa portuaria nacional destacó que en el puerto Sandino se atendieron 3 buques procedentes de Chile, importando 32.000 toneladas de sal mineral, esto por primera vez en nuestro país. Se atendieron 3 buques tanqueros con productos de importación, 6.420 toneladas de gasolina, 10.816 toneladas de búnker y se exportaron 2.200 toneladas de aceite de maní, para un total de 19.436 toneladas. Se atendió un buque rorro con 391 vehículos nuevos, equivalente a 653 toneladas métricas. El total de carga internacional en los puertos comerciales fue de 143.569 toneladas. Finalizó informando que en el puerto Salvador Allende se realizaron una serie de actividades que disfrutaron los más de 47.000 turistas que asistieron en este periodo. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.